En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo es fuente de toda sanación, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia, «Mi hijita se está muriendo, ven ponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaría sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose hacia la multitud preguntó, «¿Quién tocó mi manto?». Sus discípulos le dijeron, «¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y pregunta quién te ha tocado?». Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron, «Tu hija ya murió». «¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga, «No temas, basta que creas». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a la casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo, «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo, «Talitá cum», que significa, «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía doce años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que iran de comer a la niña. Tanto en el caso de Jairo, que va a pedir la sanación para su hija, como de la morroiza, que piensa que con tocar el borde del manto de Cristo podrá sanar, lo que importa es siempre la fe. Que nunca dudemos, pues basta con que creamos. Pidámosle al Señor que estos milagros de sanación nos confirmen a nosotros en la humilde confianza de Aquel que pone todas sus esperanzas en Jesús y que obedece a sus instrucciones. Que el Señor, como la hija de Jairo, nos levante y nos sane. Que el Señor corte de raíz todos aquellos flujos que a veces impiden que nuestra fe sea una fe sólida, madura, duradera. Que el ejemplo de estos testimonios al iniciar el mes de febrero nos ayuden a poner en Cristo toda nuestra confianza. A Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de malestar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.